Tremendo debut, el gemelo de Villavilla, el señor Islas. Señoras y señores, el Puebla es semifinalista del fútbol de México. Con el autogol de Santa María, los 69, levanta los brazos Ormeño. Uno de los equipos más discretos del fútbol nacional está en semifinales y espera que se caiga el azul a la América para recibir la vuelta el fin de semana.